Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo nueva información que tiene que ver con el tercer cheque de estímulo a nivel federal. Antes de comenzar, por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ok, so antes de comenzar con el tema de hoy, nomás les quería enseñar unos comentarios que acabo de recibir en mi último video. Ahora aquí, Guillermina Ábalos nos dijo, yo no he recibido nada y sí calificamos de ayuda tributaria por hijo. Ahora aquí a lo que se refiere Guillermina Ábalos, obviamente viene siendo al crédito tributario que se empezaron a mandar julio 15 y el próximo pago va a ser agosto 13 y luego cada mes después va a ser cada 15 de cada mes. Pero aquí parece que Guillermina por lo menos no lo ha recibido su dinero. Yo te recomendaría y nomás para aclarar, yo no soy un experto, no trabajo para el IRS, pero siempre trato de agarrar la información correcta para poderlos ayudar. Ahora sí te recomendaría que si puedes chequear la página del IRS, vas a deber que hacer una cuenta y ahí quizás te ayude o te dé más información de si calificas. Este, aquí no mencionaste si recibiste la carta, que ahorita otro comentario que les voy a leer menciona la persona que recibe una carta. Esa carta, hay que decir, el primer pago como he explicado se recibió o se mandó el julio 15, creo que dos semanas antes más o menos, o es más, hay que decir un mes, más o menos. Este, el IRS mandó cartas a estas personas que califican para este crédito tributario y prácticamente les dijo, tienes tres hijos, calificas para esta cantidad de dinero, esencialmente. Este, pero aquí no mencionaste eso, Guillermina, pero estoy seguro que sí sabes si calificas o no, obviamente, porque cada persona está inscrita, creo que así se dice. Hay mucha gente que me corrige cuando digo esa palabra, este, pero este, sí, pienso que sí sabes que sí calificas y el problema es no has recibido el dinero, chequea la página del IRS. Ahora aquí, Nick Bunbury, este, nos dijo, a mí tampoco me ha llegado nada, solo una carta donde decía la cantidad que iba a recibir, pero a mí y a cuatro amigos no recibimos nada. Entonces, esta carta que se refiere, que a cual se refiere, Nick, viene siendo la carta que les acabo de mencionar, donde les decía la cantidad de dinero que se supone que iban a recibir. Yo también, Nick, te recomendaría que chequees la página del IRS a ti y a tus amigos que tengas. Este, chequea la página del IRS a saber que será una cuenta, pero ahí quizás te puede dar más información. Este, tengo planeado esta semana que viene, este, tratar de darles más números de teléfonos para que puedan a ustedes hablar, este, directamente con alguien. Ojalá que les pueda ayudar específicamente para estos problemas así, que se supone que no han recibido su dinero del crédito tributario. Pero, antes de acabar con este, este tema o esta pregunta, quiero aclarar que estos cheques se están mandando, chequeen papel, depósito directo o leí, como les presenté en mi último video, parece que se está mandando también por tarjeta de débito. Entonces, por favor, tengan cuidado con el correo. Chequen su correo bien, porque lo último que quieren, este, es tirarlo por accidente y deber que esperar más tiempo para recibir su dinero. Ahora, nomás para empezar, este artículo nos va a dar más información sobre el tercer cheque de estímulo que se mandó o se empezó a mandar hace meses, este, a nivel federal. Este, este, no es relacionado nomás para la gente que vive en California, es para toda la gente que vive, pues, en Estados Unidos, que califica para este, este tercer cheque que se mandó. Ahora, el IRS ha estado distribuyendo los cheques de $1,400 dólares desde marzo y poco más de la mitad del último lote va a personas que anteriormente no habían presentado una declaración de impuestos, pero lo hicieron recientemente, según un anuncio del Departamento del Tesoro. Esos contribuyentes recientes incluyen personas que no ganan suficiente dinero para adeudar impuestos. Por lo general, si alguien es soltero y tiene menos de 65 años, solo debe presentar una declaración de impuestos federales de 2020 si ganó más de $12,400 dólares. Para las parejas casadas que representan una, o que presentan una declaración conjunta y que son menores de 65 años, deben presentar una declaración de 2020 si ganaron más de $24,800 dólares. Pero los contribuyentes aún pueden, pueden presentar una declaración incluso si sus ingresos están por debajo de esos límites. Cuando presentan una declaración de impuestos, aparecen en la pantalla del radar del IRS y eso le da a la agencia tributaria la información que necesita para enviar los cheques de estímulo, también llamados pagos de impacto económico, que vienen siendo los cheques de estímulo. Pero obviamente cuando usted haga sus impuestos para la gente que vive específicamente en California, eso ayuda al gobierno para que les manden sus cheques de California. Este, no estoy seguro en este momento si otros estados, este, también estuvieron haciendo eso, no me enfoqué mucho, me enfoqué más en California, este, pero sí. También le da al IRS la información que necesita para comenzar a enviar pagos mensuales bajo los pagos del crédito tributario por hijos mejorados, que es el tema del que hemos hablado en este canal y que toqué un poquito cuando les contesté las preguntas al principio de este video. Así como la información que necesita para enviar dinero para primera y segunda ronda no reclamados pagos de estímulo, este, que mandó el gobierno. Dentro del último lote de 2.2 millones de cheques de estímulo, 1.3 millones de ellos, que representan 2.6 mil millones de total, de más de 4 mil millones del lote, muchísimo dinero que se ha mandado, fueron las personas que recientemente presentaron una declaración de impuestos. Ahora, nomás para aclarar, estos pagos completos de cheques de estímulo se aplican a personas que ganan menos de $75 mil dólares y parejas casadas que ganan hasta $150 mil dólares. Aunque la fecha límite para presentar y pagar impuestos llegó y pasó el 17 de mayo, las personas que solicitaron prórrogas tienen hasta el 15 de octubre, pero no hay multa por presentar tarde si un contribuyente no debe impuestos. Ni siquiera importa si el contribuyente no buscó una prórroga, que prácticamente pidió una extensión, más o menos, para hacer sus impuestos. El nuevo anuncio del Departamento de Tesoro también es un recordatorio de la importancia de presentar rápidamente las declaraciones de impuestos de 2020. En este canal les he explicado cuando estábamos platicando un poquito más de estos cheques de estímulo, tan importante que era la fecha de mayo 17, que ya era una fecha que creo que, si me acuerdo bien, ya se había extendido hasta mayo 17, y luego ya se supone que la fecha límite viene siendo el 15 de octubre. Entonces, por si acaso hay gente que todavía no hace sus impuestos, por favor háganlos, y para la gente que vive en California, estos impuestos se ocupan para que les manden su cheque de California. Ahora, a medida que el IRS envía la tercera ronda de cheques, está examinado las declaraciones de impuestos de 2020 para determinar la elegibilidad, o las declaraciones del 2019, si las últimas declaraciones aún no están disponibles, si llega una declaración de 2020 después de que se realizó el pago, pero la declaración de 2020 mostró elegibilidad para recibir más efectivo de estímulo, como un nuevo hijo en la casa, el IRS enviará un pago plus up. Entonces, si hay que decir cuando usted hizo sus impuestos, tenían dos hijos, pero si después obviamente nació otro y obviamente no lo pudo meter o reclamar esencialmente, se supone que el IRS les va a mandar su pago, el plus up, así se llama, o así le llaman aquí, que viene siendo dinero extra por esa persona. Entonces, el IRS ha enviado más de 900 mil pagos adicionales valorados en más de 1.6 mil millones en las últimas seis semanas, dijo el Departamento de Tesoro. En general, los federales han enviado más de 9 millones de pagos, más arriba por un valor de alrededor de 18.5 millones de dólares. Ahora, quise hacer este video nomás para enfocarnos un poquito más en el tercer cheque de estímulo a nivel federal, porque todavía vienen más pagos en caminos y se supone que más gente puede recibir estos pagos, que obviamente no se les mandaron hace meses. Entonces, hay que mantenernos un poco más informados que, por si acaso, no han recibido estos pagos. Es importante que tengan eso en mente, que de todos modos, aunque no lo hayan recibido ya, se supone que sí los van a recibir. Entonces, hay muchísimo dinero que se ha mandado, pero una de las cosas claves que he mencionado en mis videos es que hagan sus impuestos del 2020. Para la gente que vive en California, por ejemplo, se ocupan sus impuestos del 2020 para ver si califican para el cheque de estímulo de California. Y yo pienso que, obviamente, para el resto de las personas que viven en otros estados, también es muy importante que hagan sus impuestos. Y como han visto, parece que octubre 15 sigue siendo la fecha límite. Antes de irme, les quería decir muchas gracias a todos ustedes que ven mis videos. Les agradezco mucho todo su tiempo que toman para ver estos videos. Y no se olviden de compartir este video, dejar un like, que me ayuda muchísimo. Y los veo en el próximo video.